11 menores necesitan un hogar temporal en Burgos y esa acogida puede empezar por las vacaciones de verano. Cruz Roja y la Junta de Castilla y León han presentado esta mañana la campaña de acogimiento familiar. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues en periodos que van desde una semana hasta dos meses, desde el 1 de julio al 31 de agosto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, en unos minutos les contamos más detalles de esta campaña y ayer Castilla y León Televisión celebró la segunda jornada del programa Horizonte. Esta vez el tema elegido fueron las sorpresas. El debate se centró en las fortalezas y debilidades que ofrece nuestra comunidad autónoma, a las empresas durante la sesión se hizo especial énfasis en la necesidad de potenciar la formación profesional dual. Una aplicación móvil realizada por tres alumnos del Colegio Sagrado Corazón Salesianos ha conseguido el segundo premio del Certamen Nacional de Ideas sobre Empoderamiento Digital. El objetivo es ayudar de una manera rápida y anónima a las víctimas de violencia de género. Nos interesó ayudar a las víctimas porque muchas no se atrevían a denunciar a los a los que se lo hacían y nosotros decidimos una manera más fácil. Visiones de América es la última exposición que podemos ver en la Casa del Cordón. La muestra indaga en la complejidad y riqueza de la creación hispanoamericana y filipina entre los siglos XVI y XVIII. En deportes esta noche terminará la temporada para el San Pablo. Los azulones recibirán a Bilbao Basket en un encuentro que será una auténtica fiesta. También servirá para despedir a una leyenda del básquet nacional, Alex Mumbrú. Y mañana tendremos una situación muy especial, típica del mes de mayo, con lluvias por toda la provincia desde primera hora de la mañana. A partir del mediodía, chaparrones fuertes que podrían ir acompañados de tormentas, gran aparato eléctrico y granizo. La gestión de la planta de machaqueo enfrenta a Partido Popular y Podemos. La conceja, la responsable de Medio Ambiente, Carolina Blasco, anima a Raúl Salinero a acudir a la Fiscalía si sospecha que se ha cometido algún ilícito penal. En caso de que no lo haga, Blasco no descarta presentar una querella por las acusaciones vertidas ayer por el edil no adscrito. No han gustado las acusaciones que ayer realizó ante los medios de comunicación Raúl Salinero. Reprochaba la gestión de Carolina Blasco en la planta de machaqueo. Estima en un millón de euros las pérdidas por estar 72 meses paralizada y de haber favorecido a una empresa privada. Ahora Blasco le anima a denunciar los hechos ante la Fiscalía. Ponga de manifiesto y pruebe que realmente eso es así. Pero no ante los medios de comunicación y con el ánimo de confundir y con el ánimo de desacreditar, sino que lo haga donde lo tenga que hacer, cuando tenga pruebas. Y si no lo hace, porque le voy a dar la oportunidad de que lo haga, entonces valoraré la posibilidad de hacerlo yo. Pero Blasco también se defiende. Dice que esta planta de machaqueo ya no es competencia de medio ambiente, sino de patrimonio, que se intentó privatizar la gestión, pero que ninguna empresa quiso hacerse cargo. Esto supongo que será porque con la inversión que había que hacer, no sería tan rentable para las empresas explotadoras realizar una actividad de estas características, como no lo era en su momento para el Ayuntamiento de Burgos. La Junta de Gobierno local también ha aprobado los últimos trámites para que la próxima semana puedan comenzar las obras de mejora en la calle Valle de Mena, en el polígono de Villalonquejar. El presupuesto supera el millón de euros y el plazo de ejecución será de ocho meses. Y nuevo capítulo con la feria de tapas. Como les avanzamos ayer, el Consejo del Instituto Municipal de Cultura era partidario de que sean los hosteleros quienes organizen esa feria de tapas de San Pedro y así se la han trasladado esta mañana a los hosteleros en una reunión. Ellos insisten en seguir planteando nuevas propuestas para mantener la línea de otros años y el concejal de fiestas defiende que es mejor que la feria se haga con problemas a que no se haga. Su preocupación ahora está en la animación y en el ambiente festivo de las calles, algo que a falta de un mes para el comienzo de las fiestas no se puede garantizar. Y cambiamos de asunto coincidiendo con el tercer aniversario de las elecciones municipales de 2015. Daniel de la Rosa ha presentado esta mañana su precandidatura a las primarias del Partido Socialista para repetir como cabeza de lista el próximo año. Y lo hace con el aval del trabajo realizado durante este mandato en la oposición. De la Rosa ha reivindicado la paternidad de proyectos como el Puente de las Rebolleras, el Bono Joven, la operativa de vuelos o las actuaciones en los barrios. Y ya anuncia que una de las prioridades de su programa electoral será repatriar a los jóvenes que se han ido de Burgos a través de incentivos para su contratación. Y es evidente que esta ciudad ha tenido suerte. Ha tenido suerte. Si de la iniciativa del PP dependiera, estaba perdida. La inacción del gobierno en minoría de este PP que tenemos en Burgos ha sido suplida por la capacidad política y de gestión del principal partido de la oposición, del Partido Socialista. Las fortalezas y debilidades que ofrece nuestra comunidad autónoma a las empresas fueron objeto de debate ayer en Burgos en la segunda entrega del proyecto Horizonte, una iniciativa de Castilla y León Televisión que analizará todos los sectores productivos. Durante la sesión se hizo especial énfasis en la necesidad de potenciar la formación profesional dual. La economía cambia la velocidad del rayo y las empresas deben adaptarse. Castilla y León les brinda oportunidades, infraestructuras, ubicación geográfica, pero también hay debilidades como despoblación, coste energético elevado y una desconexión entre el sistema educativo y la empresa. Tenemos un déficit tremendo. Esto a nivel regional es una grandísima oportunidad y necesitamos crear casi 8.000 plazas de formación profesional en Castilla y León. Tras la exposición de Rocío Herbella, debate en el que todos han coincidido en la necesidad de potenciar la formación profesional, pero también creer en las posibilidades de Castilla y León. Esta es una tierra que no tiene todas las cualidades para que aquí podamos crecer, para que nuestras empresas pequeñas crezcan. Respecto a las infraestructuras, potenciar el transporte de mercancías por ferrocarril y poner orden en los aeropuertos. Quizá no deberíamos tener cuatro aeropuertos que funcionen a medias, sino un aeropuerto que sea un aeropuerto potente, un aeropuerto internacional. En el debate también ha estado presente el tema de la semana. La salida de Castilla y León de más de 500 empresas en los dos últimos años, buscando una fiscalidad más ventajosa. Tenemos dos comunidades autónomas que lindan con Castilla y León, que es el País Vasco y que es en Madrid, que realmente tienen un sistema fiscal muy diferenciador y mucho mejor del que tenemos nosotros. Segunda edición de este foro de debate de Castilla y León Televisión, con las empresas en el horizonte. Y ayer participó en las octavas jornadas militares y civiles de Cultura de la Defensa el embajador de Túnez, un país que acaba de celebrar sus primeras elecciones municipales tras la revolución del 2011. El diplomático aprovechó la visita para reunirse también con el presidente de la Cámara de Comercio y el alcalde de Burgos. Para hoy estaba prevista la presencia del embajador de Israel, pero se ha decidido posponer hasta el próximo semestre. Hay un montón de sectores que creo que haya posibilidades de partenariado en el ámbito del comercio, pero en el ámbito de partenariado y de inversión, como lo he dicho, energías renovables, el tratamiento del agua, las infraestructuras. Las familias de Burgos que quieran acoger menores en sus hogares pueden empezar a hacerlo durante las vacaciones de verano. Cruz Roja y la Consejería de Familia han presentado esta mañana una campaña para animar al acogimiento durante el periodo estival. En Burgos, 11 niños están a la espera de encontrar una familia. La Junta de Castilla y León y Cruz Roja buscan un hogar para 11 menores en Burgos, niños que necesitan una familia de acogida que les dé cariño y que quiera compartir vivencias con ellos. Para aquellos que no estén seguros, se ofrece acogimientos de vacaciones. Se trata de que haya familias que voluntariamente hagan sitio en su coche para una maleta más, como dice el cartel, para acoger a un niño durante el periodo estival. Las familias deben ser ante todo solidarias con la infancia, independientemente de su configuración, estado civil, orientación sexual o número de hijos. Las familias reciben además formación y asesoramiento para facilitar la integración del menor. El año pasado se consiguió que 141 menores encontraron una familia de acogida, de los cuales 58 fueron en familia extensa y 83 en ajena. Se trata de niños que no vayan a integrarse en una familia en un breve plazo, porque entonces sería suponerles irles cambiando, sino que a lo mejor no lo tengan muy próximo y puedan vivir esta experiencia, que sean capaces, se les exige a los niños, que sean capaces y niñas, capaces de comprender que es una cosa temporal para no crear falsas expectativas que puedan resultar después contraproducentes. Esta campaña vuelve a hacer un llamamiento a la búsqueda de familias de acogida, porque como reza el lema, la recompensa es la felicidad de un niño o una niña y la tuya. Y los mellizos de Mauricio Ibáñez ya están viviendo con una familia de acogida de Valladolid. Esta mañana el delegado de la Junta en Burgos ha reprobado las declaraciones de Mauricio de los últimos días al descalificar el trabajo de los servicios sociales. Lamento enormemente lo que haya hecho esta señora, sus justificaciones supongo que tiene, lamento más enormemente que haya un abogado que por razones supongo que puramente altruistas está envenenando toda la situación, está filtrando cosas a la prensa y acusándonos a nosotros de filtrarlas. Es enormemente delicado y por eso hay que tratarlo con delicadeza y sin dar pábulo a cuestiones que no son verdad. Una aplicación móvil realizada por tres alumnos de cuarto de la ESO del Colegio Sagrado Corazón Salesianos ha conseguido el segundo premio del Certamen Nacional de Ideas sobre Empoderamiento Digital. El objetivo de esta herramienta es ayudar de una manera rápida y anónima a las víctimas de violencia de género. La propuesta del trabajo de tecnología de la información era crear una aplicación útil. Ellos, preocupados por las noticias relacionadas con la violencia de género, decidieron enfocar sus ideas para ayudar a las víctimas. Nos interesó ayudar a las víctimas porque muchas no se atrevían a denunciar a los que se lo hacían y nosotros decidimos una manera más fácil para que nadie les viese que denunciaban. La aplicación desarrollaría tres servicios. La llamada de alerta, un chat de apoyo y un botón de emergencia. Todo desde el anonimato total, primando la protección de la víctima. Porque en muchos casos les miran el móvil, no tienen tiempo para su intimidad y obviamente si el agresor se da cuenta de que intenta denunciar, pues puede causar una consecuencia mayor. El trabajo ha conseguido el segundo premio del Senado a nivel nacional con motivo de la celebración del Día de Internet, una manera de enseñar desde la práctica. A veces pensamos que es solo teórico, que es solo para nota, pero hay que ver, pues eso, que nosotros podemos utilizar la creatividad y pensar en el entorno social. Esperan que un día su aplicación pueda ser desarrollada y ayudar a mejorar la vida de muchas personas. El Tour Google Actívate 2018 ha llegado hoy a Burgos con su nuevo autobús. Ofrece cursos gratuitos para adquirir competencias digitales que faciliten el acceso al mercado laboral. Quien se monte en este autobús hasta mañana por la tarde podrá disponer de cursos de marca personal, empleo o emprendimiento. Además, Google Actívate ofrece charlas inspiracionales, zona de networking y también mentorías express con expertos. Este bus es la novedad del 2018 de Google Actívate, una iniciativa que nació en el 2014 y que ha formado a más de 320.000 personas. Volverán a Burgos para ofrecer un curso gratuito de marca personal el 6 y 7 de junio en el Centro Cívico de San Agustín. Para esta formación sí que hay que registrarse a través de la página web, que es nuevamente google.esbarraactívate y la buena suerte es que todavía quedan plazas, así que desde aquí animar a los burgaleses y burgalesas a que se registren si les interesa y a que atiendan a estas maravillosas formaciones. Todas las provincias de Castilla y León se encuentran hoy en alerta amarilla por tormentas. Ayer una fuerte tromba de agua negó varias calles de lerma, las alcantarillas no daban abasto y el agua que ría cae abajo colándose hasta en el último rincón. Y cambiamos de asunto, 84 espacios de la ciudad celebrarán este sábado la décima edición de la Noche Blanca. Participarán un total de 170 artistas de todas las disciplinas de música, teatro, danza o videoproyecciones. Las actividades comenzarán a las 5 de la tarde y se alargarán hasta las 3 de la mañana. Burgos celebra una de las noches más especiales del año, la décima edición de la Noche Blanca ha reservado 84 emplazamientos en la ciudad para que los burgaleses disfruten de todo tipo de actividades. Una de las mejor acogidas, las proyecciones en la catedral, dedicarán sus imágenes al octavo centenario del templo. Hay intenciones este año, al que viene y al otro, es decir, ir creando nuevas temáticas, pero que lo que formen es una trilogía, de modo que en el 2021 tengamos tres composiciones de media hora de duración, aproximadamente cada una, sobre la historia de la catedral y todos sus avatares y sus circunstancias. Las proyecciones estarán presentes también en un formato novedoso en el Parque del Doctor Vara. Van a realizar talleres, música electrónica y proyecciones en los árboles del parque, lo cual también es una novedad y una zona bastante creativa. La música electrónica cobra protagonismo de la mano de Grotesque, actuará a la una de la madrugada en la plaza Huerto del Rey. Van a tener un escenario de 360 grados con luces LED, van a estar tanto los propios músicos como los artistas dentro de esas pantallas. Habrá también una ruta por los murales de la ciudad, un festival de música folk en el teatro principal y actividades en el centro penitenciario y en la estación. Todo ello con una clara apuesta por la programación burgalesa. Y la Casa del Cordón abre sus puertas para acoger la muestra Visiones de América, arte desde el confín del mundo. Una exposición con más de 150 obras de pintura, de escultura o plata realizadas en América y Filipinas entre los siglos XVI y XVIII. Esta colección permanecerá abierta hasta septiembre. Visiones de América es la colección que su autor Francisco Marcos ha ido reuniendo a lo largo de los años. Una exposición única que recrea en diferentes áreas la cultura y el arte de la América hispánica. 158 obras que proceden de los principales focos artísticos como son México o Puebla de Los Ángeles, entre otros. Un biomo sobre refranes que tiene, no sé si son 3, 6, 9, 12, como 20 y tantos refranes, que todavía se usan algunos, ¿no? Y está hecha la pintura referente al refrán. Es muy interesante porque documenta mucho la manera de pensar que había en el siglo XVIII. Este biomo es de la zona posiblemente, no se sabe bien si es de México o es de la zona de Colombia también. Creaciones singulares en cerámica, escultura, plata y marfil a las que se han sumado piezas de otros coleccionistas. Muchas de estas manifestaciones, curiosamente, estaban aquí. Es decir, tú no has tenido que ir a buscarlas a América. Muchas de ellas estaban aquí. Es decir, eran piezas que han venido a España, que se han enviado a través de instituciones religiosas, a través de familias, a través de comerciantes. Es decir, estaban en nuestro propio territorio. Es decir, es arte de América que ha convivido con nosotros. La Casa del Cordón abre sus puertas para hacer un recorrido por esta cultura hasta el mes de septiembre. La Casa del Cordón abre sus puertas para hacer un recorrido por esta cultura. Comenzamos con los deportes. La Liga Endesa echa definitivamente el telón para el San Pablo esta noche. Los azurones recibirán a Bilbao Básquet en un encuentro que será una fiesta y servirá para despedir a una leyenda del básquet nacional, Alex Mumbrou. El último capítulo del curso 17-18 se escribe esta noche en el Coliseum. San Pablo recibe la visita del descendido Retabet Bilbao en un encuentro en el que no hay nada en juego. Los vizcaínos han vivido un año de pesadilla con tres entrenadores y varios cambios en la plantilla. Con la llegada de Yakalakovich al banquillo no han ganado partidos, pero sí han mejorado sensaciones, aunque eso no les ha permitido salvar la categoría. Bueno, yo creo que ellos desde que cambiaron de entrenador, pues bueno, también cambiaron un poco alguna situación, un poco el chip. Yo creo que han competido muy bien los tres últimos partidos. No han podido llevarse la victoria. En uno de ellos, último segundo. En el otro de ellos, Baskonia les gana con un triple al final del partido. Entonces, bueno, creo que ellos están haciendo muchas cosas bien. El encuentro será también el último de la longeva trayectoria de una leyenda del baloncesto español. Alex Mumbrou colgará oficialmente las botas en el parque burgalés. Alex ha sido un referente, ha sido un jugador internacional que ha pasado por grandes clubes en la liga. Creo que en Bilbao ha dejado una marca. Es verdad que, bueno, quizás, ¿no? Cuando sueñas como deportista, cuando acabas tu carrera, pues a lo mejor Alex no hubiese preferido que hubiese acabado de otra manera. En el choque no estará disponible John Jenkins, cuyo lugar en la convocatoria ocupará el brasileño Felipe Dos Anjos. El sábado el José Luis Talamillo acogerá el primer evento del Street Basket Tour organizado por la Federación de Castilla y León. El 3x3 Moncor abrirá un calendario que se cerrará en Salamanca, tras pasar por Valladolid, Palencia y Soria. Este año se ha conseguido aumentar el nivel y el número de los participantes. En la competición femenina jugará la burguesa Sofía Galerón Internacional con la selección española de 3x3 en categorías inferiores. Las chicas, una barbaridad este año porque subimos de 4 o 5 equipos, este año ya tenemos 9 inscritos, encima con un nivel tremendo porque, por ejemplo, está jugando, este año va a jugar Sofía Galerón, que es de la selección española de 3x3. En chicos también tenemos alrededor de los 30 equipos con un nivel alto muy, o sea, muy importante. Gente que ha jugado en selecciones y que está aquí, pero lo más importante para nosotros es que los propios de aquí de Burgos participen en esa movida, independientemente de gente que puede venir de fuera. Y este domingo el polígono de Villalón Quejada acoge la cuarta edición de la carrera popular memorial Jesús Echevarrieta. En total se disputarán tres pruebas con distancias de un kilómetro y medio, 5 y 10. Este último está homologado por la Federación Española de Atletismo. Ya se han superado las inscripciones del año pasado y todo lo recaudado irá a parar a la Fundación Lesnes. En fútbol la tensión se deja notar a medida que se acerca el partido de vuelta entre Mirandes y Mallorca. En las últimas horas se ha desatado una cierta polémica. La directiva mirandesista ha decidido que ningún aficionado pueda lucir distintivos de la escuadra balear fuera de la grada habilitada para los seguidores vermellones. Los mallorquinistas han manifestado su queja formal por la decisión rojilla y también han informado que hablarán con las autoridades pertinentes para que sus aficionados puedan llevar la indumentaria o los accesorios que consideren oportunos. Y cerramos los deportes con ciclismo porque el Burgos BH tuvo muy mala suerte en la primera etapa del Tour de Bélgica. Dos de sus corredores sufrieron graves caídas que les obligaron a abandonar. Jorge Cubero tuvo supercance a 10 kilómetros de la línea de meta y sufrió un corte en la barbilla que ha requerido 6 puntos de sutura. Peor fortuna padeció Dani López que tras irse al suelo en el sprint tiene fracturado el dedo corazón de su mano izquierda, magulladuras en todo el cuerpo, abrasiones en las manos y las piernas y cortes en la barbilla, las cejas, los pómulos y la frente. Así nos despedimos, ahora la previsión del tiempo y a las dos y media a las siete las noticias de Castilla y León que pasen una feliz tarde. Adiós. En la imagen del satélite hoy podemos ver perfectamente esa mancha de nubes en forma de coma asociada a la dana, a la gota fría que se colocaba justamente al suroeste de la península ibérica. Nubes tormentosas que han ido adentrándose en la península, que han ido dejando también chaparrones fuertes y tormentas. Y para mañana lo que vemos en la situación prevista es una clásica situación de abundantes lluvias y de inestabilidad acusada propia de finales de mayo, con esa línea de inestabilidad que irá recorriendo nuestro territorio. A su paso ya desde por la mañana irá dejando lluvias persistentes y abundantes, generosas y generales y además por la tarde tormentas y chaparrones fuertes con granizo, gran aparato eléctrico y tormentas que incluso, digo, pueden ser muy fuertes. Concretando para nuestra provincia mañana viernes 25 de mayo. Ya desde por la mañana lluvias en el norte y por la tarde, atención, chaparrones fuertes y se recogerán bastantes litros. También en el este acusada mañana lluvias y la tarde tormentas con chaparrones fuertes, las temperaturas máximas rondando los 19-20 grados y las mínimas entre 11 y 13. Y ojo en la cara norte de la Sierra de la Demanda porque por la tarde las tormentas pueden ser muy fuertes y con granizo. En el centro oeste y noroeste también tendremos inestabilidad. Ya desde por la mañana, desde primeras horas de la mañana, cielos muy nubosos con lluvias persistentes, se recogerán unos cuantos litros y luego por la tarde formación de nubes de desarrollo vertical que dejarán chaparrones acompañados de tormentas. Pueden ser muy fuertes, incluso localmente con granizo. En la zona suroeste de nuestra provincia la inestabilidad será muy acusada. Ojo a las tormentas que a partir del mediodía se darán en toda esta zona y también en la mitad sur. Aquí ya tendremos lluvias desde la madrugada, lluvias persistentes, abundantes y por la tarde tormentas y chaparrones muy fuertes. Hacia el este y sobre todo en la zona de la sierra, las tormentas serán muy fuertes, con granizos localmente y además con temperaturas máximas rondando los 18 grados. En Burgos mañana una clásica situación de inestabilidad acusada de finales de mayo, con tormentas, chaparrones y lluvias muy importantes. Bajarán las temperaturas de forma acusada, las diurnas. Parece que durante el fin de semana ya la inestabilidad no será tan acusada, el sábado puede caer algún chubasco, alguna tormenta débil. Subirán algo las temperaturas, el domingo subirán las temperaturas con algún chubasco al final del día y el lunes vuelven a intensificarse los chaparrones.